Denuncian corrupción en compra de colchones. Negocian chapitos, acuerdo con autoridades de Estados Unidos. Exhiben rezago en audiencias en poder judicial. Sigue apagón en Cuba. Estas son las noticias nacionales e internacionales. Nacionales. Denuncian corrupción en compra de colchones. Para abastecer de colchones y en seres adamificados por el huracán Otis en Guerrero, la Secretaría de la Defensa Nacional concedió contratos por más de 550 millones de pesos a empresas de Tabasco, San Luis Potosí, Guerrero y la Ciudad de México, que fueron señaladas por favoritismo y presunta corrupción, algunas de ellas sin experiencia, improvisadas o que han funcionado en pequeños locales o departamentos, reveló una investigación de mexicanos contra la corrupción y la impunidad. Negocian chapitos, acuerdo con autoridades de Estados Unidos. El abogado de Ovidio Guzmán López, el ratón, confirmó que en un acuerdo de culpabilidad está en proceso con autoridades de Estados Unidos para el hijo del Chapo, mientras que el líder narcotraficante, Joaquín Guzmán Loera, solicitó a esa nación un nuevo juicio argumentando que su extradición fue ilegal. Exhiben rezago en audiencias en Poder Judicial. Rosa Isela Rodríguez, titular de la Secretaría de Gobernación, dijo que se han cancelado 12.448 audiencias por el paro del Poder Judicial, lo que calificó como un déficit que afecta la impartición de justicia en México. Vamos a ver rápidamente el estatus de audiencias, órdenes de aprehensión y cateos no celebrados ahora que están en el paro judicial. Es pertinente señalar el estatus de todos estos procedimientos no celebrados entre el 20 de agosto y el 30 de septiembre de este año. Como resultado del paro judicial se cancelaron 12.448 audiencias. Hay que decir que todos los empleados del Poder Judicial siguen recibiendo su salario, aunque están en paro, pero en tanto este es el déficit que se tienen sobre la celebración de las audiencias, esta es información de la Fiscalía General de la República. Aunque se celebraron 31 audiencias, en 16 casos no se emitieron las órdenes de aprehensión correspondientes. Y de las 665 apelaciones pendientes de resolución, el 52% tiene de 4 a 23 meses sin que se haya emitido la sentencia respectiva. Internacional Sigue apagón en Cuba La capital de Cuba está paralizada en gran medida el lunes y el resto de la isla se prepara para la cuarta noche de un apagón masivo, que ha generado un puñado de pequeñas protestas y una severa advertencia del régimen de que cualquier disturbio será castigado. Hay toda la disposición y toda la capacidad y todo el despliegue y envergadura de los sistemas que tenemos organizados desde los consejos de defensa, desde las organizaciones del partido, el gobierno, las administraciones, para dar respuesta a la población a cualquier inquietud. Siempre que sea de manera civilizada, de manera organizada y de manera disciplinada. Pero no vamos a aceptar ni vamos a permitir que nadie actúe provocando hechos vandálicos y mucho menos alterando la tranquilidad ciudadana de nuestro pueblo. Y eso es una convicción y eso es un principio de nuestra revolución. Viral Así rescató el ejército a un menor recién nacido en la comunidad de San Martín Bananas en Teapa, Tabasco, en medio de la fuerte corriente desatada por el río de la Sierra durante las lluvias provocadas por la tormenta tropical Nadín este fin de semana. Muchas gracias por acompañarnos en este segundo bloque. Les recordamos que de lunes a viernes estamos compartiendo este espacio con ustedes en punto de las 2 y 5 de la tarde. No olvides seguir nuestras redes sociales y visitar nuestro portal de noticias www.sintesto.com para conocer lo más destacable del día. Un saludo y muy buena tarde a todos. Un saludo y muy buena tarde a todos.